Esto es un unboxing gorila Sean bienvenidos a este unboxing gorila que vamos a hacer sobre la segunda de las palomeras de aniversario que saldrán de Disney este 2023 Ahora nos toca Mike Wazowski, muy bonita, de verdad el material es muy bonito, es un plástico resistente, ligero El color es ideal, es idéntico, el tono es muy bonito, no es pintura, es plástico verde, lo que hace que no se vaya a despintar con el tiempo Como pueden ver tiene la capacidad de hacer esto con el ojito, miren Incluso también tiene un poquito de articulación en la boca Y es bastante, bastante bonita, cuesta más o menos lo que costaba la de Guali, alrededor de 500 pesos Y es la segunda de las 12, yo quisiera que ya le bajaran un poquito a las de Pizzar Porque, pues miren, se sabe que va a haber una del Rayo McQueen Entonces si aumentamos a que haya otra de Toy Story que es un clásico y lo más seguro es que lo vayan a hacer Ya serían cuatro de Pizzar Ok, de esas sabemos que va a haber dos de Marvel, una va a ser el Martillo de Thor, el otro no se sabe pero va a ser del Hombre Araña Entonces ya van seis Más mínimo una de Star Wars ya son siete Eso nos quedan nada más cinco lugares para palomeras clásicas De verdaderos clásicos de Disney, mucho más viejitos De los cuales yo sinceramente espero una Bella y la Bestia Me encantaría la Rosa encapsulada así tipo lámpara Una lámpara de Aladino o algo referente a Aladino Probablemente la Sirenita Les diría que el Ray León, pero creo que es muy difícil que superen la Palomera de Pumba Que ya habían sacado, que estaba hermosa y yo la tengo, gracias a Dios Tuve esa bendición de conseguirla Y este, no sé, pues nos faltarían también clásicos como ya la Bella y la Bestia Tal vez algo alusivo a Maléfica Blancanieves La Cenicienta, que muchos dicen que deberíamos de tener el Carruaje de la Cenicienta Podría ser No sé, debe de haber muchos otros clásicos De Disney a los cuales se les pudiera sacar Jugo, provecho y todo eso En eso Pues sí, porque creo que ya Es un poco mucho con lo de Pixar Marvel y Star Wars ya sería demasiado Entonces, pues no sé Pongan también en los comentarios las listas De las que ustedes quieran ver También les voy a enseñar la parte de atrás Esta la abres con un botoncito que pusieron aquí Ahí le puedes poner lo que quieras Yo sinceramente no la ensucio con palomitas Aunque son para eso Tiene un pequeño holograma de los 100 aniversario No tiene articulaciones en manos y pies No las necesita De hecho es su propia base Se puede poner así sentada nada más Y queda de verdad bastante hermosa en exhibición Es una chulada Hasta ahorita va ganando para mí la de Wally Me gustó más la de Wally Pero esta es muy bonita Sigue Stitch Todas las pistas indican que será el próximo No sé qué vayan a hacer para hacerla especial Como esta que tiene sus articulaciones de los ojos y la boca O la de Wally Que tenía sus ojos de proyector Yo creo que a Stitch le tendrían que poner Ojos luminosos mínimo O tal vez una grabación que diga Ohana significa familia Algo así la verdad no sé Pero todas están saliendo Pues con unos detalles muy bonitos Y muy especiales Entonces pues Ahí está La palomera Que está Muy 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 bonita Y pues nos vemos Hasta la próxima De las palomeras de colección Recuerden Este producto tiene Sello y calidad Gorila Y faltan 10 A lo largo del año Así que recuerden Van a entrar a esta colección de videos Y nos vemos Hasta la próxima Sale Bye bye Arrivederci Adiós Adiós